Música Ya ves que yo tenía razón cuando te dije Te quiero más, no intentes jugar con este amor Así como te quise, así te odio ahora Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Si todo fue falsía, mentira tras mentira Todo fue un vil engaño de tu mal corazón Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte Y a cambio no supiste mi amor corresponder Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte Y a cambio no supiste mi amor corresponder Música Ya ves que yo tenía razón cuando te dije Te quiero más, no intentes jugar con este amor Así como te quise, así te odio ahora Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Si todo fue falsía, mentira tras mentira Todo fue un vil engaño de tu mal corazón Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte Y a cambio no supiste mi amor corresponder Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte Y a cambio no supiste mi amor corresponder Te quiero más, no te podrás quejar Gracias.